Contanos un poco cómo ha sido este torneo para vos, llegando a Tegucigalpa, un equipo como Olimpia, cómo ha sido tu adaptación, qué es lo que has aprendido y qué es lo que más te ha sorprendido, por ejemplo, de tu llegada al tricampeón nacional. Muy buenos días, pues no, me ha adaptado bien y una linda oportunidad que me están dando y pues haciendo las cosas de la mejor manera y esperando el momento. Buenos días, Matú, te voy a ir mañana para el Sport. En lo personal, ¿qué piensas sobre estar en el plantel, las oportunidades que se te han brindado? ¿Crees que más adelante tengas un cupo en este equipo o también existe la posibilidad de irte a préstamo y volver con un mejor nivel a Olimpia? No, claro, pues las oportunidades uno las busca siempre y con trabajo y esfuerzo, pues el momento va a llegar. Matú, un gusto. Gerardo Bustido, te saluda mi pasión a China y Radio América. ¿Por qué crees que se está costando el sumar minutos en Olimpia? ¿Por dónde crees que pasa el tema que no estás jugando mucho? No, creo que hay un plantel muy grande y hay jugadores muy buenos en el equipo y pues el equipo viene ganando y pues están haciendo bien las cosas los compañeros. Acá, Matú, jugar en Olimpia, Erling de Oxa, jugar en Olimpia es más difícil de lo que te imaginabas cuando lo mirabas desde afuera. No, claro, claro, aquí pues aquí son con más responsabilidad y hay jugadores con mucha calidad y pues siempre será difícil jugar aquí. Hola Carlos, Dennis Castellano, Honduras Sport. Siempre en los equipos hay alguien que existe un padrino. ¿Con quién te ibas mejor? ¿Qué te dice el profe? ¿Algunos consejos que te den los experimentados? No, pues los compañeros con Bekele, José García son los que me llevo más y pues me dicen que trabaje duro, que mi momento llega. Buenos días, Carlos Kimberly Molina para HCH. Sabemos que en ese partido ante Real Sociedad, ¿cómo lo veis y veis la oportunidad de poder sumar minutos en este partido? No, pues es un partido muy difícil. Real Sociedad anda jugando bien y pues nosotros vamos a hacer lo que siempre venimos haciendo, pues jugar bien y tratar de hacer las cosas bien. Buenos días, Carlos. Referente a un equipo plagado de estrellas, selección nacional, invicto, campeones, ¿cómo te sentís en ser parte de ese plantel? No, pues me siento feliz porque estoy formando parte de grandes personas y grandes jugadores y pues tratando de hacer las cosas bien y poder darles un poquito de lo que sé y hacer bien las cosas. Matute, con la ausencia de Edwin y el caso de Chirino por el tema de Amarilla, ¿ves la posibilidad de poder jugar ante la Real Sociedad y poder sumar más minutos, confianza y ser, quizás, llenar el ojo del profesor para ser una de las primeras opciones de recambio? No, claro, claro. Las ansias de jugar están, pero el que toma la decisión es el profe y pues esperar a ver qué toma él. Carlos, ¿qué te dicen ya en la última parte? ¿Qué te dicen la gente que te conoce? Me imagino que tus hermanos, tu familia, tus amistades. ¿Qué te preguntan del equipo? No, que el ambiente como es aquí, que cómo me siento, pues yo les digo que feliz por estar aquí, porque es un paso muy grande, pues, a venir aquí y poder estar aquí cumpliendo un sueño, pues. Gracias.